Buenas noches Solo os digo una cosa Tengo montado un lío Un lío Un lío En la partida flipante Hola Mocho, buenas noches, ¿cómo estás Mocho? Bueno, vamos a Voy a ir empezando a cargar la partida Y en lo que carga pues Tenemos esa pantallita Para que veáis Para que no veáis la pantalla de carga Que es un poco pesada Bueno, pues vamos Bueno, así es igual Vamos a ponerla ya de una vez Bueno, pues ya os digo Tengo un lío aquí montado bastante Importante, pero un desorden Dentro de mi orden, no sé si lo pilláis Yo sé bien cómo está la cosa De hecho tuve que hacer unas cosas extras Para Hombre hebreo, buenas noches Gracias por ese host Y he hecho otras Fábricas, digamos Entre comillas En otro En otro lugar Vale, estoy aquí en Con el caterino este Que ya veréis lo que hice También con esto Con el caterino Mira, voy a quitarlo De una vez Porque esto se va a quedar aquí Todo el directo Aquí solo Vale, pues vamos para aquí Y me parece que Ya no me va a entrar más Hostia, pues no me entra más Pero da igual Vámonos Venga Me lo llevo Espera Espera, espera Que voy a cambiar este Y el resto Pues no sé No creo que lo pueda Dejar aquí dentro ¿Verdad? Bueno, sí puedo Sí Vamos a dividirlo Entonces Así en cuatro Y esto le queda aquí Total Va a parar ahora en breve ¿Qué más me da? Bueno, vámonos Como veis aquí Haciendo lingotes Que están yendo hacia Hacia allá Hacia la fábrica Vais a flipar Lo que hice aquí Abre Farming 42 Buenas noches ¿Cómo estás? Farming No Es igual Me llevo el El lingote Yo quería quitar esto Se ve mal Después tengo que pasar por aquí Con la desbrozadora Para quitar todo esto Es un poquito incomodillo ¿Qué más? ¿Qué contáis? El mapa ya lo tengo descubierto Frigolito Lo que no tengo es la dinamita En el último directo Estuvimos intentando Hacer lo de la dinamita Pero Me hace falta tecnología todavía Que es lo que estoy haciendo Estamos haciendo la fase 2 Del ascensor Y tengo en la fábrica Que ya veréis ahora Tengo todo trabajando ahí Para poder completarla A ver si la completamos hoy Que de hecho estuve jugando un poquito Después de comer Bueno Después de comer Por la tarde Y estuve ahí Dejé haciéndose Y aparte Hice pues Esto que os voy a enseñar ahora Que bueno Que es para sacarme el apuro Porque Como tengo las máquinas Trabajando al 100 A todo lo que dan Hay cosas que me van faltando Como las Las placas reforzadas Entonces me hice una fábrica Aquí al lado Que tengo Un montón de De hierro Y las puse a hacer Por si en dado caso No me llegasen Pues venir a por ellas También escasea bastante Los lingotes De De acero Así que no sé Estoy pensando Si desarmar todo esto Y hacerme aquí Otra fábrica de acero Y mandar El acero hacia allá Veis Tengo aquí ya Todo montadillo Y de hecho No sé cómo irá esto Va poquito Prácticamente la hice Hace Hace nada En ordenador No tengo idea Lo siento ¿Qué pasó? Hola Silvia Buenas noches Llegando de la playa Joder Cómo os cuidáis Macho Os cuidáis De puta madre Yo todavía no he pisado La playa En lo que va de verano No es que me guste Mucho tampoco Sí ya lo sé Frigolito También dije Que Que lo tenía reservado Ya Hostia Cómo no voy a tener Reservado El flight simulator Vale pues Como veis Aquí tenemos Aquí abajo Lo que viene siendo La extracción Aquí vamos a llamarlo así La quemación O el fundido De los metales Y creación De hierro Allí Y después Aquí arriba Tenemos la montaña rusa Que vienen siendo Exactamente Todos los ensambladores Y me faltan Todavía Por hacer 500 de estas Que tenemos 100 200 300 350 Aquí todavía me faltan 100 100 más Por hacer Y aquí Si no mal recuerdo Tengo haciendo estas Que también me piden 500 Y son 100 200 Esto me falta Un huevo todavía Chaval Falta un huevazo Sí Golliga Las cartas están activas Buenas noches Golliga ¿Qué tal? Ariel Buenas noches ¿Cómo estamos? No ha entrado nadie más ¿Verdad? Vale Perfecto Y entonces Vamos a ir a ver Al ascensor Que es lo que me hace falta De hecho lo cambié de sitio Porque no podía ampliar esto Por culpa del ascensor Así que ya veré Qué hago aquí abajo Seguramente Empezamos con las cartitas Seguro que fuego llega Porque fue el que preguntó ¿Quiere que salte Tres veces? Pues una Dos Tres Total Mira Iba a saltar de aquí Me voy a hacer daño Hostia Me ha quedado Hostias Cuanto me he quitado Chaval Bueno Como veis Pasa esto para aquí Ahora me regenero Tranquilos Vale Ya tengo Estos 100 ya los conseguí Por la tarde Ahora me faltan 500 de estos Y 500 de estos Que viene siendo Pues Un huevaco Chaval Podemos estar aquí Toda la noche De hecho Hola Domenech Buenas noches ¿Cómo estamos? Domenech Ah sí Los tiones Bueno Incluso me estoy pensando No sé si hoy Porque hoy no creo Que me dé tiempo Pero hacerme otra central Me vais a decir Ah por cierto También hice un poquito Aquí de De reforma Veis que bueno Traje Lo que es el cobre Aquí después lo dividí En dos Constructores Si uno pues me está haciendo Las láminas estas De cobre Y por otro lado Los Las Las Estas Y de aquí El cable Para aquí Porque me estaba quedando Sin cable Entonces pues dije Pues hay que hacerlo Entonces me hice otro fabricador Y tal Y después Aquí abajo Que me desvía antes Para enseñaros Lo de las placas Tengo Esto es temporal Como siempre Hasta que no pueda fabricar Otra cosa De momento esto es temporal Están llegando aquí Los lingotes del caterio Este o como se llame Caterino De hecho Vamos a dejar este aquí Y arriba pues tengo Lo que vienen siendo Las Las turbo Alambre estas Porque Quité El fabricador De De estas Para que me llegaran Los lingotes aquí Y si tal Después A ver como me lo monto No sé si ahí arriba O como sea Hacerme una fábrica Del turboalambre Ese De los huevos Hola Catalu Buenas noches ¿Cómo estás Catulu? Vale Pues no No decís Nada más ¿Verdad? Pues nada Pues nada A esperar Ahí tengo que esperar A ver Tengo que ver Cómo va la cosa Por ahí Porque ya os digo Que tengo algunos Materiales Faltantes De hecho Tuve que desconectar Hacerlo de los tubos Porque necesitaba Los lingotes Y ya os digo No sé si hacerme Otra fábrica Hay lingotes Pero allá Donde tengo Y dejar Las otras De hecho Déjame ir a ver Espérate Cómo van Lo que pasa es que Estos suben Quité los almacenes Que tenía aquí Porque total Era una estupidez Lo tenía siempre vacío Porque siempre Están mandando Para arriba Entonces me hizo Una estupidez Mejoré todo lo que pude Ahí en el En el MAM Y básicamente De momento Ya no puedo hacer nada Hasta que no pase Fase y me den Cosas nuevas No puedo A ver Esto Vale Como veis Aquí llegan los lingotes De acero Y este lo tengo Trabajando al máximo Para que me mandes Estas para arriba Para poder hacer las otras El de los tubos Lo tengo desactivado Este De hecho Vamos a apagarla Y ya está Porque para los tubos Me hacían falta Los motores Pero los motores Como de momento No me hacen falta Que es esta ensambladora De aquí Veis también Esta parada Y bueno Y tengo aquí Ya un huevazo O sea que Lo que si ando mal Son derrotores Y si me hacen falta Para hacer aquí Las placas Estas Necesitamos Es que Tengo Espérate Voy a hacer una cosa Es que si no me lío Vamos a hacer organización Vamos a hacer una caja Aquí También Momentánea Y vamos a quitar Esto Esto Y esto Y así Los cuento mejor Después Y luego ya los meteré Ahí si acaso Vale Pues tenemos ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Dos cincuenta? Casi trescientos Nos hacen falta Doscientos Todavía Hola Jonathan Buenas noches Saludos para Argentina También desde aquí El gran The Wild Buenas noches ¿Cómo estás? Pues ¿Cómo va esto? Pues bastante Lioso como ves Construye almacenes Industrias que son más grandes Y tienen el doble de entrada Y salida Si correcto Correcto Pero es que de momento No me hacen falta Frigolito Porque tengo prácticamente Todos vacíos ¿Sabes? Y aparte Que los tengo vacíos Los que tengo Medios tal Hombre A lo mejor Para los De los lingotes Y para los ores Si Porque los tengo Super petados A ver si puedo bajar Sin meterme Muchas hostias Ya no sepa Cámon las barreras Si total Me las salto Bueno Y aún así Ya ves que No es que sobren Aquí a lo mejor Los lingotes Si me haría falta Estoy pensando En ir A deshacerme De aquello De las No vi como tenía Las placas Hay que volver a subir La madre que me parió Si Jonathan Habrá carreritas No te preocupes Si solo venís aquí Por las carreritas Cabrones Así me tenéis Hablando casi dos horas Como gilipollas Y después carreritas Esto también Como veis No va muy bien Porque aquí me piden Doce De acero Por eso os digo Que la fabricación De acero Va bastante mal Ya le puse Las esquirlas Esas Pero no hay huevos A ver Van Uno Dos Tres Casi cuatro Todavía me faltan Ciento Ciento diez Me faltan Esta producción Ya veis que Está sobradísima Porque claro En lo que este Me piden Uno Me piden Me piden Doce de estos Entonces claro Esto llega un momento En que colapsa Y se empieza a almacenar Y eso está Bastante bien Y ahora quería ver Las placas Yo creo que si Voy a ir sobrado Yo creo que voy a Quitar aquello Y vamos a hacer acero Ya veo como nos lo Montamos con el carbón Yo vengo a verte A ti Y a prestarte Ayuda Hombre Por supuesto Eso es cierto Frigolito Hay que reconocer Que Frigolito Y Cruzcampo Se desviven Por esta serie Más Frigolito Porque Cruzcampo Últimamente Ya me tiene Como pro Y ya no Me ayuda Tanto O no Cruzcampo Vale Pues si Mira Vamos a hacer eso A ver Esto Todavía tiene Entonces voy a quitar Todo esto Voy a dejar De fabricar Placas Y vamos a fabricar Acero El acero Se fabrica Desde aquí O no No era la fundidora La verdad O sea que tengo Que quitar todo Al fin y al cabo Vale Pues vamos a quitar Esto Vamos a llevarnos Esto Esto fuera Espérate Debería apagar Las máquinas Primero Para que no sigan Trabajando Esto Parado Hostia Voy a tener Que quitar Todo Claro Porque solo Me pide Ores Lo que vienen Siendo Los ores O sea que Viene siendo Prácticamente Todo esto Entonces vamos A quitar Esto Vamos a quitar Esto Esto vamos A meterlo Aquí Vale Entonces aseguran O a no ser Que haga No tengo que quitar Esto también ¿No? Si porque solo Me va a pedir Una entrada Así que esto Fuera Esto fuera 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 A trabajar Aquí como Como cabrones Vale Esto fuera Fuera Esto fuera Vale Esto también Fuera Mira Pues tengo tornillos Que me hacen falta Para después Esto también Vamos a pararlo Un segundo Vamos a tirarnos Esto Esto fuera Y esto fuera Vale Ahora tenemos Que hacer una fundición A ver si tengo Materiales Para hacerla Taladra Construcción Fundidora Aquí está Hostia no tengo Materiales Tú que me faltan Rotores Hostia rotores Y cuadrados Tú Estoy Estoy siempre En la sombra Supervisándose Desea Cuando llegues El petróleo Verás Que lío No Si Y he visto Encima te dejo Solo para que aprendas No ya Buenas Sasha Buenas noches También hay medicina Minterio Me faltan Lógicamente Estos Electrobabosas Me falta Encontrar una morada Que por cierto Creo que tengo Una cerca Por ahí No sé Ahora mismo Dónde es Pero tengo Una cerca Si porque Descubrí por internet Un mapa De estos tipos El red De Redemption 2 Pero con De satisfactor Y que me dice Más o menos Dónde está Solo he hecho Un vistazo Así rápido No lo volví a abrir Pero Me decía Que por aquí Tenía una babosa De esas Dónde No lo sé Exactamente Vale Del cuarzo Me queda Veis el mapa Ya lo tengo descubierto Ahora me quedaría Si Me quedaría Pues lo que viene siendo El radar Y el El explorador Y demás Mira este también Lo podría hacer Casi casi Pero Como necesito Los cuadrados Estos Los cubos Pues de momento No Y la dinamita Pues friolito Como ves Aquí me faltaba Es cierto Que me faltaba Pólvora Que no he encontrado Azufre todavía De aquí Pues El detonador También casi Lo puedo hacer Pero es una tontería Si no puedo hacer La dinamita De esto Pues todavía Nada Y nada O sea Que todavía Que todavía Queda Buenas Luis Buenas noches No eres mucho Estos juegos Pues engancha Un montón Yo también pensaba Que no Domenech Pero engancha Lo de la estación De camiones Creo Me parece friolito A ver si te lo puedo Explicar yo Si no A ver Si no Silver Que es aquí El profesional Que lo comente Pero bueno Creo que es más rápido Decirlo Uno Que escribirlo A ver Tú en teoría Pones una estación De camiones Aquí Al lado De De un almacén Entonces Tú haces La guía Por ejemplo Tú imagínate Que en ese almacén Que tengo ahí abajo Ponemos Una de camiones Una carga de camiones Vale Entonces vamos a hacer Una guía Con un camión De venida Que va a hacer Que descargue Por ejemplo En otro almacén Entonces cuando vacíe Vuelve hacia abajo Vuelve a cargar allí Y vuelve a descargar aquí Creo que es así A lo de reparar los vehículos Si que no lo sabe Correcto Cthulhu Si no los juegas No los entiendes Te lo digo yo Y aún así Jugándolos A veces tampoco Los entiende del todo Dice Frigolito Lo del petróleo Pero cuando llegue Lo de las vías del tren Y todo eso Que también Eso creo que también Va a ser Bastante Eliosillo ¿Qué iba a hacer? Ah venía por rotores ¿Verdad? La de que me pedía Es que Mira yo no sé Quien me dijo Por Youtube Que había una forma De No me preguntéis Como que no me acuerdo Para poder ver Lo que me hace falta Sin tener que ir Cada dos por tres Al O sea que me hacían falta Hostia tengo seis Tío ¿Cuántos me hacen falta? Vale ya los tengo Ahora me faltan Diez de los otros Vamos a llevar Vamos a llevar Los catorce No Vamos a llevar Los diez Vamos a llevar Los justos Tío Vale Diez Dejamos aquí Y dejamos estos Sí Porque no quiero ir Con materiales De sobra Así es Engancha más De lo que De lo que crees Domene Yo también pensé ¿Sabes? No me iba a enganchar tanto Pero engancha bastante Cuando empiezas a entender Lo de la fabricación Y tal Te empiezas a enganchar Porque claro Quieres encontrar Menas Para hacer Toda esta Toda esta mierda Que hacemos Hostia ¿Qué ha pasado hoy? Ahí la hostia La hostia Que no me acorde Vale A ver Vamos a hacer entonces Una fundidora A ver ¿Dónde la podría hacer? Aquí abajo Por ejemplo Sí Porque así la tengo Cerca al almacén Vale Es el agua aquí mismo Igual Vale Ahora Necesitamos Por un lado Esto Que por cierto Voy a llenarlo de una vez Espérate antes de que llegue el otro Corre Corre Lingotes de acero Entonces vamos a ponerlo rápido Ahí está 100 Y ahora tenemos que traer el carbón Vamos a dejar esto aquí Y como tengo aquí La de carbón Y como los almacenes Ya están petados Vamos a hacer una bifurcación Hacia aquí Si está allí Ya te traigo Materiales suficientes Sí También era yo Domenech Hace Hombre Chris Buenas noches ¿Qué tal Simulator Total Alias Don Cristóbal? Sí Yo también era más de conducción Y tal Y Simulator Total También era más de conducción Y de simulador Y al final Todos acabamos jugando Satisfactory Tío Es lo que hay Vale Vamos a hacer Este no lo he probado Tú No No tengo materiales Para hacerlo Vamos a hacer el normal De toda la vida Vale Vamos a hacer un divisor Aquí por ejemplo Esta no es muy larga ¿Verdad? Entonces vamos a quitar Esto Y vamos a hacer Esto para aquí Este para aquí Y ahora viene Lo chachi guay Que es llevar Esto hasta allá Chaval Y lo voy a hacer Así A lo vasto O sea que da igual No me voy a esmerar Mucho Porque total Vamos a hacerlo así Evitar tocar Las piedras Y eso sí Tiene que ir Hacia ahí ¿Verdad? Espérate 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 Ah vale Estaba bien Sí Mira vamos a hacerlo Hasta aquí Tío Sigo pensando Que esto debería tener Unas farolas O algo Tío Porque llega la noche Y no ves una mierda Vamos a ponerlo para aquí Y esto de aquí Ahí Ahora vamos a llenar De carbón Bueno Tenemos 16 Solo Pero bueno En lo que va haciendo Que vaya llegando Vale No hay power Y ahora de aquí Ahí Ahora ¿Cómo vamos a llevar Todo esto Hasta allá? Va a ser la coña A no ser que haya hecho Dejadme ver Porque puedo traer Otra cinta por aquí Todo este camino Por aquí Por aquí Hacer el almacén Aquí Por ejemplo Y luego hacer que suba Hasta allá arriba Que también es una buena opción Buenas noches Buenas noches Ah bueno No, mira Aquí ya está ¿Quién se va? ¿Silver? Sí Ya sé que tengo un foco En la cabeza Pero es que no alumbra Mucho tampoco Mi querido Y apreciado ¿Te vamos a quitar esto? ¿Qué le ha pasado esto? Por cierto Ah claro Hostia Espérate No ha llegado el carbón Todavía Bueno Mejor Vale Aquí tengo 15 Vale Vamos a ver ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Puedo hacerme Una Una rampa Desde ahí o no? Tengo que poner Una plataforma Ahí arriba ¿Verdad? Vale El cimiento Esta no Por favor Vamos a hacer esto Así Ya sabéis Que todo Todo esto Es temporal Pero después Te da una pereza Cambiarlo Tío Vale Ahora vamos a hacer Plataforma Que baje Hay que trabajar Desde aquí Vale Vale Imagino que por aquí Ya podremos subir Luego vendrá Por aquí Todo por aquí Y el acero Lo tengo Jesús bendito Aquí Es este Y aquí Tendré que hacer Dos Una unión Para que Tanto estos Como los otros Vayan para arriba Mima Temporal hasta que mora Hola Ken Buenas noches Luego carreritas Si 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 Hasta luego Farming Hombre PPJB Buenas noches Vale Pues de momento Ya tengo todo planeado Ya está todo planificado Ahora el problema Es que salga Porque ya sabéis Que para planificar Todo el mundo Es bueno Estoy haciendo Un Un rollo De cintas Y de historias También me podía hacer Las Las MK2 Pero claro Necesito las Otras cosas Tío Si no Las hacía de buena gana Si no fuese Que necesito Las 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 otras Placas Vale Ahora subimos Por aquí Vamos a darle Una altura Vale Lo malo es que Tampoco Las alturas Son Si pudiesen Llegar hasta Allá arriba Guay Pero no No llegan Hasta allá arriba Vale Ahora sí Ahora vamos a empalmar Esto aquí Hasta Aquí Hasta Aquí Por ejemplo Esto va a quedar Así Un poquito De aquella manera Ah Que no Ah Si sube Hostia Ya decía yo ¿Por qué no sube? A ver Así Vale Ahora Hasta Aquí Ahora sí Lo que viene siendo Arras del suelo A ver Que quede más o menos recto Vale Ahora Así A ver Espérate Si Para llevar más o menos Tampoco quiero ocupar Toda la fábrica De cintas Por ejemplo Así Y de momento De momento Hasta aquí Bien Ahora Vamos a poner Ahora os leo ¿Eh? Era divisor No No Espérate No Es una unión Vale ¿Por qué ahora va? Ah Coño Lo hice mal Eso puedo poner aquí Casi mejor Joder Ahoy Hola Ahoy Buenas noches ¿Qué? Como perico Te saludo Con voz de pirata No sé cuál es la voz De los piratas Vale Aquí Entonces uniríamos Esto con esto Hola Esto con esto Y esto Más o menos Por aquí Aquí Y a ver si Así Lo que pasa es que ¿Sabes? ¿Qué? Al final va a ser lo mismo Porque claro Me limita esto A no ser que Puedo hacer otra subida ¿No? Hubiese hecho un almacén ¿Sabes? Y que fuera Y que se fuese Almacenando Tú Yo creo que iba a ser Lo mejor aquí Hostia ¿Qué he hecho? Me he jodido ahí Una plataforma Lo tonto Vale a ver ¿Qué me estáis contando Por ahí? Buenas noches Carlos ¿Cómo estamos? Gracias Jonathan Por ese host Vale no No dijisteis nada Entonces Va todo bien A ver Es que hacer un almacén Aquí va a estar Complicado Porque claro Necesito que me entre Por los dos lados Así que El almacén Voy a tener que poner Aquí por ejemplo Si al final Esto va a quedar Super raro Pero da igual Ahora es un Unión ¿No? Vale Va a ser una unión Que va a salir Hasta Va a salir Por aquí Y ahora aquí Es donde va a quedar Más feo Que el pupas Porque esto No me va a llegar aquí Porque tengo que quitar Esto Vale Esto para aquí Ahora Este para aquí Vale A coño Se va a quedar Feo Cojones No me lo dejo ¿Verdad? Porque No me llega Pero si Si lo puedo hacer Para que las almacenes Camiones Sí Correcto Sí Claro Una vez que tenga Lo de los camiones Me olvido de las cintas Estas Tío A ver Esto va para aquí Va para aquí Hostia Tengo que ir arriba Tú Y si no mal recuerdo Es Esta Es que Ya veis Que menudo lío Tengo aquí Formado Chaval Da igual Así Muy bien No voy a comer Mucho el tarro Total Vale Esto va almacenando Y va subiendo Ya está Ahora Hecho Me lo habéis tirado Cabrón Me declaro Pepe Jaén Joder Pepe Jaén Cabrón Eres Desde a todos Los mapasónicos Tienen una mirada Cufra encima del lago Por esa zona Hay torres Para meter Varias Tintas ¿Dónde? Encima del lago ¿Qué lago? Ser explosivos Como se hace En el man Deben ser Necesitas Para volar Sí Correcto Correcto Yo tengo Le carbón Así Pero funciona Sí Pero en qué lago Frigolito Pepe Jaén Quería decirte A ver Ya que estamos aquí Todos reunidos Hay confianza Y tal Pues quería decirte Que desde que te vi Aquella vez Que me diste follow Y jugaste esas carreritas Y me decías Esas cosas tan bonitas Mi amor Hacia ti Fue creciendo más Y ahora llegó el momento En que no puedo vivir Si no estás aquí En un directo conmigo Me has robado el corazón Me has cautivado Con esos ojos Cosclor Castaño En invierno Catulita de la mierda Perdón Del cuarzo No Lo que necesito Es azufre Cuarzo Tengo a reventar Ah que por cierto Fui por esta babosa Me hice un puente De aquí a allí Morí dos veces Por el gas Pero al final La pillé Y al final Me hice también La fábrica del cuarzo La tenéis ahí abajo A ver si no me mato ¿Veis? Ahí está Fábrica del cuarcio Y como también Tengo esto petado Pues ya me da Un poquito igual ¿Sabes? Y lo de los camiones También me da igual Porque Como esto ya lo tengo hecho Creo que va a tardar Más el camión En ir y venir Que en lo que tengo Ya hecho aquí ¿Sabes? Porque aquí ya lo tengo aquí Love is in the air Bueno Acepto Qué cabrón Tío ¿Qué quieres? Pepe Jaén Ya te he declarado Mi amor Secreto Por aquí Pero ¿Qué lago dices? Friolito ¿Ese de allí? Donde tengo el O el lago grande De donde traigo el cuarzo Eso me falta Fabricar ni otra partida La fábrica del cuarzo Pues ya ves No es muy complicado Del cuarzo Solo podemos hacer dos cosas Que vienen siendo Las mierdas estas Que ya está petado Y la sílice Que también está peta Es que claro Es que imaginaros Tengo los dos almacenes Completamente llenos Tío Y esto es ilimitado O sea que Es que llega un punto En que oye Las fábricas Vale Pero Es que es todo ilimitado Por cierto ¿Cómo va esto? Me parece que Tiene un ticket por aquí Sí tengo uno Vale Vale Pues de momento Creo que va todo Va todo bien Voy a ver Qué le falta Todavía ahí arriba Hombre Ahora sí da gusto Tío Porque ahora siempre Tengo almacén ¿Sabes? Almacenado También es cierto Que le he quitado Carbón de aquí Pero el carbón Me da un poquito igual Porque esto está petado Esto está petado Y como hice la bifurcación Esto siempre va a estar lleno Esta línea Siempre va a estar llena de carbón Así que tampoco Me preocupa Mucho Y esto creo que ya está lleno A ver Vale Esto está petado Que esto también Sube para arriba Que también necesito Craftear cosas con No No sube para arriba Voy para arriba Hola Toscael Buenas noches Surva Surbillator Buenas noches Desean qué nivel estoy En el 1 ¿Para cuándo? ¿Assassins? Pues espero que A ver si para Estamos en agosto Para septiembre Por ahí Seguramente Si ya lo sé Que lo tengo muy abandonado Es cierto A ver Esto va entrando ya ¿Verdad? No del todo No del todo Como me gustaría Que entrase Porque si veis Ahora me van a quitar 12 y van a quedar Sobre 4 o 5 Seguramente O 6 De momento 6 ¿Veis? Me quedo con 6 Y tiene que agarrar Otro 6 Un poquito De aquella manera Ya sé que me voy a decir Desea las esquirlas Hostias A ver si Me gustaría darle Un bofedón Pero no le llego Espérate Aquí no es Vale Tenemos 100 200 300 Eso está fabricando Sí, ¿no? Hostia Que me he quedado Sin ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, coño Es que está esto Aquí La madre Que me parió Esta es la putada Que sale algo así Tienes que quitarlo Tío Y esto seguramente Va a saber Cuánto tiempo Lleva ahí Mira, te vamos A quitar 100 Y vamos a meter 100 Vale Y esto Pa' qué Hostia Tengo los lingotes De hierro Tengo que bajarlos También, ¿eh? Vale A ver De estos Tendré 500 O no 100 200 300 4 Faltan menos Hola Manco 40 Buenas noches Es que sí Survilator Esto es un vicio Del copón Y yo porque A ver Tampoco puedo estar Todo el día aquí metido Si no Espérate Lingotes De abajo Si no Pues también Me puedo deshacer De ellos ¿Sabes? Total Será por lingotes De hierro Vale Hostia Que me acabo de meter Al final No sé Para qué hice Las escaleras Tengo todo petado Pues sabéis Lo que voy a hacer Con esos lingotes ¿Verdad? Como no me hacen falta Para otra cosa Bueno, espera 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 Un segundín Y lo que puedo hacer Un momento Así A lo rápido Es hacer placas Por si tengo que volver A hacer Yo que sé Marrollos Y así no lo desperdicio Yo me quedé En el segundo piso No, sí Ya lo sé Frigolito De hecho lo iba a hacer Pero Como estoy haciendo Cintas a Tutiplen Pues sabes En vez de Joderlo allí Y como las cintas Piden mucho Las placas estas Pues mira Antes de deshacerme De ellos En el triturador Pues hago Las hago aquí Y ya está Lo que tengo Es mucha comida Tío Los tornillos Los voy a dejar Arriba A lo que Frigolito A la trituradora Es que de hecho En la tienda De la trituradora Ya compré Prácticamente Lo que me hace Falta Tengo que ver A ver si Este Mira Este por ejemplo Si lo voy a tirar Y los tornillos Los voy a dejar Un momento arriba Al almacén Tortillero Tortillero Tornillero Aquí Aquí no es verdad Sí Es aquí Y así Mira Va tirando De ahí La mierda Porque si te fijas Hostia No se le dice El teléfono No se si Irme a dar una vuelta Por ahí A ver si Encuentro Azufre No Es la tienda Hombre Sí Hombre Puedo comprar Lo que son Es que esto Al final No se si lo voy a usar Todavía Esto también No se si lo voy a usar Todavía Esto tampoco Tampoco sé si lo voy a usar O sea Lo que voy a usar De verdad Era esto Que ya lo tengo comprado Esto Para nada Me sirve A lo mejor Las piezas Sí Mira esto Por ejemplo Es lo que me pide Tres Y de lo que me hace falta Para el ascensor No lo venden Entonces Pues sabes Va a estar metiendo cosas Y esperar 50 años Tío Va a esperar 50 años Pues ya espero Buenas noches Ferxo Gamer Desde Pamplona Vosotros de Galicia Es de realizar cosas Eh sí Es montarte aquí Una industria del copón Básicamente Pues sí Y me estoy pensando En hacerme otra central Es que claro Con toda esta mierda Aquí montada Tío Llega un punto En que Voy a tener que volver A reorganizarla En un futuro Pues mira No sé si voy a darme Una vuelta por ahí A ver si encontramos Ya te digo Azufre Venga Venga Cristóbal Gracias por pasarte Chris Oye Cuando quieras Tío Mándame un toque Y quedamos Para darle aquí ¿De cuántos es? Porque Molaría que estuviese El friolito también Y el Cruzcampo Por aquí Dándome guerra Vale esto va bien Mira no sé si sabes Si aprovechar No voy a esperar A que se hagan A ver son 100 200 300 450 Sí Me faltan 50 más Y ya completamos uno Y aquí pues me falta Un huevo Y mitad el otro En este de aquí Son 500 también Esto me falta Buf Son 100 200 300 Me falta un huevo Aquí todavía Y por las placas De metal Pues ya te digo No sé si Darme una vuelta Por ahí Sí Frigolito Claro Pues pídeme Amistad Somelón Yo creo que Te tenía Simulator Total Creo que sí Hombre Archie Buenas noches Sí Se puede jugar Cooperativo Si de momento Si Ah es verdad Que es del Epic Store Es verdad Pues bus Kame La hostia Me la metí Vamos a darnos Una vuelta A ver que encontramos Necesito encontrar Azul Hostia no tengo comida Ya no sé Yo si ir con todo esto A ver si lo voy a encontrar Con arañas Tío Que las sol ¿Cómo era el escáner? Con la V A ver si encontramos Azufre Ya sé Mira Como tengo que hacer tiempo Vale Azufre ahí Para allá Hostia Pues no está tan lejos Y como llevo Mi espada De Heeman Pues me da Hostia Pues Para allá Hostia 190 No Mil y pico metros Habría que ir con el tractorcillo Bueno Cruz Campo Venga Gracias Por pasar Hostia es que me acabo de quemar Gracias por pasarte Cruz Cruz Campo Oye El que había aquí El cheto este Ya no aparece o que Lo he matado para siempre Con la espada ¿Os acordáis que tenía Un mamón de estos? Eh Tenía que ir hacia Hacia allí ¿Verdad? Hay una babosa Allá arriba Oye Pues ha muerto Este de aquí Creo que no aparece más Y me da que va a estar Allá arriba No sé por qué A ver Voy a A seguir para allá Y si no Pues nos hacemos una Oh oh Me ha visto Ya me ha visto Venga aquí Venga aquí Que ahora ya no sois Tanto capelotas ¿Verdad? Ah no Está aquí Pensé que iba a estar Allá arriba ¡Hostias! Dios Que susto me ha dado Cabrón ¿Tengo materiales o no? Porque es que ya La fabrico ahora mismo Es que la fabrico Ahora mismo Chaval Puto robot Y tampoco tengo Bueno No sé dónde está Ahora vengo Claro es que no No pensaba Encontrarme con eso Tú Y luego Nos traemos El tractorcillo Paso de caminar Hostia Espérate Que puedo atajar Por aquí Hostia Que guay Tío Tengo azufre Aquí al lado De la base Chaval Yo sin saberlo Me ha gustado El uranio Yo no sé Para qué sirve De momento No sé si para el tren Te servirá o no Imagino que Imagino que Una vez que tengas El uranio Las de carbón Pasarán a la historia Porque el uranio Produce más Muchísima más energía Que el carbón Lógicamente Sucia No limpia Pero bueno Súper contaminante Si para bombas Nucleares Hostia Que me hacía falta Que no me acuerdo Ah El robot Hostia Que guay Chaval Que ya descubrí eso Tío Estoy súper contento Y así Ya estamos Entretenidos Si yo voy a saber eso Tío Mira que Mira que Ya lo pude Hacer antes Si hubiese ¿Veis como me iban A hacer falta Las placas de metal? O sea Lo que sí No sé Es para que son Los defectos espaciales Que uno va encontrando Para ya conseguir Como dos Una esfera Y una piedra morada Eso de momento No tiene uso Ya lo pone En la wiki De Satisfactory Eso imagino Que como está Todavía en early access Y tal En algún futuro Tendrá alguna utilidad De momento No tiene ninguna De momento Si las Estas Las esferas Brillantes Si los Parecen así Como un cuarzo rojo Que también Lo pillas de una pieza Eso de momento No sirve Para Espérate ¿Sabes lo que voy a hacer? Aprovechando Voy a sacar esta mierda De aquí Porque voy a traer La cinta Por aquí Coño Que manía Darle al uno Para cambiar El arma Ya no sé Si Por la Babosa Esa Me hago Una Plataforma Y luego La quito Ya que Estamos Y una vez Puesta La Fábrica Aquí Por lo que Tengo Entendido Ya no Volven a Reaparecer Los Bichos Buah Chaval Es que Mira donde la Tengo Tío Te voy a ponerla Hacia Allá Vale Ahora hay que traer Energía Para aquí Espérate Ya que estoy La cojo Un momentín Y ya Ya quito Todo esto Vale S No Zopenco No Zopenco Vale Aquí No puedo Vale 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 Aquí no me deja ¿Verdad? Ah sí Si ahora desmonto Esto es por venir Por la babosa Y ya está No sé yo Hombre Hostias Esperad Esperad No seáis cabrones Con las cartas Ahora no Tío Espérate Me habéis tirado La gorra Espérate Espérate Hola Crupier Buenas noches Hostia Los he matado Los dos Hostias No No Casi me tira Cabrón Pero no has muerto Todavía Hijo mío Vale La babosa Tiene que estar aquí Porque estaban Estos dos aquí Tocando los huevos A ver Crupier Pesado Ya sabéis yo Que cuando juego este juego No suelo hacer mucho caso Tío Porque estoy Super centrado No era Quiero de la babosa O que Tengo escáner baboseo No No tengo escáner baboseo Ah está allí Mira Ah es verde Da igual Va Dos bichos de fuego Que ya he visto Que me comieron El ciruelo Básicamente Lo que pasa es que Con tanta vegetación Se me complica un poco 1400 metros 103 metros Vale Joder Que manía De darle ahí Coño Vale Ahora esto si Ya lo podemos quitar Venga Vámonos Ay ¿Sabes qué? No 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 Y ahora vais a ver Por qué Digo No 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 Hostia ¿Por qué no me la Ah claro Ahora vais a ver Por qué Eh 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 Hola Es que me doy una mierda Tú Tengo miedo de caerme No Desea La gorra Tío Que me están dando mala suerte Vale Porque voy a traerme Eh Si voy a traerme la luz De ahí De la de Donde está la mierda De este carro Has todo una tú Ah coño Mira Hostios ¿Dónde es? Allí Hasta allí No voy a poder ¿No? Demasiado larga Vale Pues la hago aquí Vale Ahora sí Sí Me voy a tirar Por si estáis pensando De si Ahora cómo va a salir De ahí Pues volando Que la vez me salía mejor ¿Sabes? Bajar y quitarla Pero bueno Ya sabéis que me gusta el riesgo Hostia Porque la altura Es bastante Si tengo suerte Si tengo suerte Hostia Ah coño Que era esto Tío Pensé que era uno de fuego La madre que parió Vamos a quitar toda esta mierda Vale A ver A ver ¿Cómo hacemos? ¿Hago un almacén O lo llevo Lo llevo directamente ¿No? Después llegando allá Pues hago un almacén Y ya está Pues mira Los que estáis jugando Y no encontráis azufre Ya sabéis dónde hay Era por aquí Era por aquí ¿Verdad? Está saliendo El freno Que viene Que viene A ver si me llega De aquí a allá Va Pues ya teniendo azufre Tío Esto ya va a empezar A avanzar Un poquito más rápido Y ahora va a llegar Un momento Que me voy a quedar Sin Sin láminas Y luego el frigolito Me decía Que las metiese En la trituradora ¿Viste? Pero ya no sé Si meterla Aquí a la par De esta Ya está que no me llega Vamos a por más Mierda Acá me estáis contando Sí, ya Ya El paracaído Sí, es verdad Yo tampoco sé Como usarlo Claro Por eso Es que por eso Por eso quería El azufre Tío Para poder volar La roca aquella Sí Sí, también se puede fabricar Sí, lo tengo desbloqueado Pero creo que todavía No me he hecho ninguno A ver Teníamos que venir aquí Por Placas ¿Verdad? Yo tengo mucho calor Con la gorra Ah, tío Vale, entonces voy a hacer Otro almacén Aquí Y no me lo puedo permitir ¿Verdad? Bueno, sí Eso me lo puedo permitir Oye, pero está un poquito Esto aquí petado ¿Eh? Va, da igual Venga Antes de que llegue El otro Hala, ya está Ya tengo azufre, tío Por fin Ahí lo viene ya Vale, perfecto Vamos a ir arriba A ver cómo va aquello Tío, pues menos mal Que dije Vamos a dar una vueltecilla A ver si encontramos azufre Porque si no Estaríamos todavía sin él Yo creo que De las otras Ya tenemos los 500 O sea que ya las pudiera poner Que son estas de aquí Las placas Me da a mí Que esto va a tardar Un huevazo más Ya no desea Que es aquí Ah, me faltan 6 Que tenemos 100 200 300 400 Hostia no Todavía me faltan Me faltan un huevo Tenemos 100 200 300 400 Hostia, ¿y esto por qué no va? Falta un huevo Chaval Y de estas Y de estas otro huevo más 100 200 300 350 Todavía faltan 150 Aquí, tío Voy a ver si puedo ir haciendo dinamita O algo de eso, tío Por mientras Mira, voy a poner estos total Más me da ¿Queréis ver una hostia buena o qué? Espérate Vamos a hacer bien, tío Que estoy Bueno, se va por comida Que tengo un huevo de ella Pero bueno Ah, coño Que me hacía daño ahí también Bueno, pues ya está No es comparable Pero, frigolito ¿Tú dónde estás? ¿No estás aquí? ¿No hiciste respaldo En la zona esta o qué? Claro Es que también depende Qué mapa elegiste Para empezar Ahora vamos a poner Esto Esto Para toda esta mierda Vale Me quedan 100 y 150 Básicamente Tío, pues sí que lleva tiempo esto Y eso que ya os digo Fuera de cámara Un montón de tiempo Si no Si tengo que hacer esto en directo Sin tocarlo Podríamos estar aquí años Pesado ¿Cuánto llevamos de directo? Una hora ya, chaval Mima ¿Cómo pasa el tiempo aquí, chaval Con este juego? Es que este juego, tío Te absorbe Pero ¿Sabes? Con que te lo tomes un poquito en serio Empieces Tal Hostia Mirad qué gozada Tío Dejadme ver Que me pedía la dinamita Bueno, claro Necesito Primero Hacer la otra Que era con carbón Era carbón Y azufre Era azufre A ver Hostia Lo que no sé si tengo son tuberías Tú Porque tengo la producción parada Y para hacer 100 Nos vamos a estar un rato A ver Espérate Creo que aquí tenía No En este de aquí Tengo 35 Por el culo Te la hinco Pues yo creo que con 100 Y 100 A lo mejor Lo hacemos Y luego me haría Luego me harían Falta los Mira aquí carbón Será por carbón A ver si me llegan los 100 Vamos que parecido Pero no igual El mapa en teoría Son iguales Incluso Si eligieses el desierto Lo que pasa es que A vez de hacer el respawn En esta zona Lo harías en la zona del desierto Que está hacia el norte Está hacia allá O sea Está en línea recta El último extremo del mapa Nosotros estamos en un extremo Y el desierto Está en el otro extremo del mapa Básicamente Eh Tubos Tubos No voy a tener Me cago en la puta Y es que ahora no me apetece Parar la producción De De esto Tío Pero claro Lo tengo parado Lo de los tubos Lo de los tubos Subía Si no mal recuerdo Por Los tubos Subí Hostias Hostias Ah claro Los tubos subían por aquí Por este de aquí Es que hice Una pequeña aquí Reparación antes del directo Entonces claro Por eso no me sonaba Es que no tengo tubos Tío Aquí cuántos hay Aquí hay dos Es igual Hago lo de Lo de Lo otro y ya está Tampoco me voy a matar ahora Eso sí Tengo tres depósitos de hierro Y dos de caliza Vale Golliga Te vas Buenas noches Gracias por pasarte No serán estos Que están aquí al lado Tu frigolito Porque a lo mejor Estás en mi mapa Lo que pasa es que No estás en la misma ubicación Ahora te digo Espérate Quiero hacer aquí Lo de la pólvora Y ahora te enseño Porque aquí al lado Hay tres de ¿Sabes? Ahora te lo enseño Espérate Dame un segundo Puedo hacer 50 Claro Porque utiliza 2 y 2 Necesitamos 100 O sea que necesitamos otros 100 Bueno menos La azufre como baja Chaval O sea que básicamente Nos faltan 15 Vale Pues prefiero hacerlo De una vez Antes de ir para allí Ah mira Tengo aquí Lingotes Tú puedes hacer tubos Manual Espérate 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 No creo que pueda hacer 100 Coño Pero si puedo hacerlos Ahora Una aventura gráfica Joder Qué cabrón Mañana no Mañana Quedé con noches Para hacer Fall Guys Tendrá que ser Para el miércoles Venga Silver Gracias por pasarte Yo tengo Counter Spell Hostia Tú Haces directos O sea La Tulu Sí Porque mañana Quedé con noches Así que La carta que Como la que tiro Ahora Curpier Sería para El resiguiente No para el siguiente O sea Sería para Mañana martes Nada Para el miércoles ¿Qué me hacía falta? Azufre Voy a llevarme 100 Ahora lo que me va a sobrar Es azufre Y necesitaba ¿Qué dije que necesitaba tú? Voy a llevarme A cero A cero también Por silas Porque quiero hacer Las 100 tuberías De una vez Bueno Bueno Voy a dejar aquí Estos 12 Si acaso Que no quiero Entorpecer ahí Ah vale Pues como quieras Si la quieres usar Hombre Una aventura gráfica Tampoco estaría Vale Hace tiempo Que no juego A aventuras gráficas Con lo que me gustaban A mí De jovenzuelo A ver 100 tubos Vale Y Y 100 del otro Vamos a hacer A ver si Logramos los 100 Hostia Me va a faltar carbón Verás Ah no Espérate Espérate Que lo conseguimos 98 100 Perfecto Vale Ahora los tubos Pero los tubos Creo que no se pueden fabricar Aquí directamente ¿Verdad? Ah si Mira Me da para 66 Bueno es igual Ahora conseguimos más Catulu Tú también tienes Todas las Haces como Crupear Chaval Tenéis todas Las putas Cartas Pues me gustaría Completar el ascensor Hoy Tío Pero va a estar Chungo Porque llevamos Una hora Y ya visteis Que no he subido Casi nada Vale ¿Cuántos te pide? Eh Dos ¿Verdad? 44 Me hacen falta 88 Digo 68 Pues mira Los voy robando de aquí Ya ves tú Que cosas Ya 68 Chaval No 38 Eran Esto ya no sé Vaya Ya está Sobrado Manda Crupear Que para eso Es presidente ¿Sí? De momento Sí Qué cabrones Sois cabrones Pero cabrones Ya está 100 Y mira Y me sobra uno Puta pomada Soy chaval Calculo Pero Pero bien Azufre A ver Esto ya lo podemos hacer Tres segundos Tarda O sea que nada Hostia tengo la dinamita Tú De puta madre Que se me ha desbloqueado Nada Tengo que hacer esto El detonador A lo mejor Lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Porque estos 10 Me parece que tengo por aquí Aunque no los puedo fabricar Creo Creo que una nave De esas estrelladas Había conseguido Mira Tengo 12 Perfecto Y me pedía Scanner De las babosas De mierda Estas 10 Puede ser Y para esto Necesita Hostia De estas mierdas Tú Balizas Me da uno ¿Verdad? Entonces necesito 30 balizas Oye Joder Croupier La madre Que te parió El presidente Dijo la gran puta Exactamente Muchas gracias Por esos 10 cofres Croupier La madre Que te hizo Tío El VIP Ya no te lo quito En la puta vida Es que no te lo quito En la puta vida Fijo Ahora vamos a hacer esto A ver Necesitamos 30 ¿Verdad? 30 Eran Hostia Ya me lié Chaval Necesitamos 8 más Me falta Cable Este Está loco El Croupier Tío Pero muchas gracias Por el apoyo Croupier De verdad No sé si hacerte Socio Del canal Tío Vamos a llevarnos Esto Eran 30 ¿Verdad? Porque se me piden 10 ¡Ah no! Me piden 5 Puto animal Chaval Ponde voy Vale Me piden 5 Tornillos 50 Tornillos Chaval Me da que no voy a tener tornillos Y encima Láminas de estas Tío Que no tengo casi Me cago en la Pouta Pues quiero hacer la dinamita Es que quiero volar aquello Tío Porque Antes que el ascensor Sí Seguramente Voy arriba Sí, sí, sí Antes del ascensor Prefiero la dinamita Para ir a volar aquello Tío Entonces vamos a hacer aquí Una parada Un momento Tengo que buscar Babosos de manera inmediata ¿Por? 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 Oye Si tengo Como 20 y pico Esquirlas De esas Tío Espérate Voy a Voy a parar esto Un momento Tío Quiero que se me llene aquí 50 por lo menos Que espero que se haga No, son 50 250 Necesito Y vamos a ir por las de metal También Sí, el avance es muy lento Mi amor Pero Es que ahora con todo lo que tengo conectado Es que me da miedo poner las mierdas De hecho Las tengo abajo, eh Voy a por ellas Espérate Tranquilidad Aquí Ostias Estas ya van a estar, eh Estaba ¿Cuántas? 150 ¿Puede ser? Estas en breve ya están Para aquí, ¿no? 26, chaval Dios Aquí sí que le hace falta Una mierda de estas Hostia Que me he quedado sin rotores ¿Puede ser? Pues pausa Lo siento Ahora mismo me hacen falta Los Los otros Es que me llevo 100 Quiero dinamitar todo Y a ver si sirve Porque con que no sirva Ya veréis que gracia me va a hacer ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tornillos Estos tornillos están arriba Joder, macho Necesitas tres Por ensambladora El acero ¿Eh? Más el acero Lleno de esas A ver, espérate Espérate, frigolito Vamos a ver Vamos a ver, frigolito Aquí no están Que por cierto Tengo bobosos aquí Que me puedo hacer una más Más la que tengo puesta Espérate Vamos a llevarnos esto Y aquí me parece Que tengo el resto ¿Verdad? ¿Ves? Tengo 15 ¿Y qué dices? Que se las ponga A las del acero ¿Pero pa' qué? Si la producción de acero La tengo bien ahora Es que tengo otra carta para ello No, ya eres de por vida O sea que Da igual Ya quedas así O sea que La carta si quieres Tírala porque O guárdala Pa' cuando juegue Un juego de terror Pero vamos De por vida Ya eres VIP Chaval Ya ves Puedo hacer Dos y una Vamos a hacernos dos Bueno no Una Y una Vale Y hay 18 Hice 3 En total Pero claro Si hago lo que me dices tú Frigolito El acero Es que ya lo tengo petado ¿Sabes? Y hasta que no ponga Las Las Versión 2 O las 3 Da igual Que lo apure Esto no va a ir más rápido Entonces voy a estar produciendo Lo tonto Y gastando luz Lo tonto No, ya lo sé Apreciado Pero a ver Aquí por ejemplo Aunque lo haga ¿Ves? Este ya está Este ya está petado ¿Ves? Y da igual Porque el otro no está petado Y llega Y llega lo mismo De una que de la otra ¿Sabes? A lo que Me refiero A lo mejor Si podría ponerlas Arriba Pero arriba Claro Ahora mismo está Pausado Entonces no puedo Tampoco ¿Sabes? Si tuviese aquí Las 2.0 O las 3.0 Si convendría Porque esto iría A toda hostia Todo esto iría A toda hostia Entonces no me llegaba ¿Sabes? Iban a estar espaciadas Pero ahora están Todas juntas Están amontonadas Y por mucho que apure Ahí abajo Esto va a seguir igual ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Lo hacemos Mira Lo vamos a hacer Pa' que veas Espérate que me voy a meter Una hostia buena ahora Pues no No me la metí Lo único que voy a conseguir Es que ¿Ves? Es que esto Esto ya Esto va lento Tío Esto no avanza más Y si le meto Las 3 Aparte Me va a estar consumiendo Luz de cojones Para avanzar igual ¿Ves? Porque es que Me cae La eficacia O sea No lo voy a tener Nunca al 100% Si esto no lo muevo rápido Da igual lo que tenga aquí Lo que sí Es eso Que me va a consumir Luz de cojones Y ahora mismo Pues no me interesa Porque tengo 50.000 cosas Conectadas Todo a los dos generadores De carbón Y no sé si me va a llegar A petar ¿Debo yo comprender? Claro Es que tengo que hacer Las MK2 Y las MK3 ¿Está bien? Necesitas más aceite En las máquinas Sí, correcto En las ensambladoras Sí Pero las ensambladoras Volvemos a lo mismo Como no me llega A la A la velocidad Que me deberían de llegar Por ejemplo En las que me piden 12 de acero ¿Sabes? No entran 12 de acero Por segundo Entonces Por mucho que Las quiera apurar Al revés Me va a estar siguiendo Me va a seguir faltando No sé si Yo por eso Le tengo puesto A esta sí Si se las tengo puestas Porque sí necesito Demanda De luz Bueno De electricidad Vamos Porque mira Vamos arriba Bueno A lo mejor ¿Sabes en dónde podría funcionar? En ninguna A no ser en En esta Por ejemplo No, ¿ves? Porque aquí Tornillos Los tengo parados Ahora mismo Aquí a lo mejor Podría funcionar ¿Ves? Aquí Es que aquí Claro Está muy justo Está muy justo Ah, me cago en la hostia Otra vez Tío Cojones Pero ¿De dónde me vienen Esas placas? Tío ¿De dónde cojones Me vienen Esas placas Tú Vale Esto lo puedo dejar Por cierto Entonces aquí A lo mejor Bueno Ahora tengo que esperar Espérame Vamos a ponerlas Petadas Entonces aquí A lo mejor Puede ser que aquí Sí me sirva ¿Ves? Para que me las fabrique Un pelín más rápido Pero es que Tampoco va tan rápido ¿Ves? Es que no No va más rápido Hostia ¿Y por qué no va más rápido? ¿Ves que se mueve igual? Bueno Un pelín Un pelín Pero Tampoco es exagerado Y aparte Estas son las que más tardan Por cierto Vamos a dejar esto aquí Y espérate Claro Porque de aquí A ver ¿Dónde estamos? Que me he perdido Vale Es aquí Donde se la tengo que poner Pero aquí Volvemos a lo mismo El problema de aquí Es el acero Que no da llegado Aquí Aquí sí que le tengo que poner Sí o sí Las MK2 O las MK3 Eso fijo Hola Marina Buenas noches No, sí Cthulhu Es como Yo porque tengo el ventilador Si no también estaba pasando Un calor del copón ¿Veis? Porque aquí claro Me llega Sí me llega a recargar Pero una vez que Me fabrique este Va a dar un bajón Del copón Porque claro Me queda en seis Y tendría que entrar Seis Y como veis Vienen bastante Lentesillos La eficacia Pues 50% Entonces aquí Aunque se la pusiese Claro Me iba a demandar Más vigas Por minuto Entonces No íbamos a estar Nunca ¿Veis? Pierde mucho tiempo Porque en lo que carga La doceava ¿Veis? Esto sí empieza a subir Y a esto No le da tiempo A cargar Entonces aquí Tendría que poner Sí o sí Las otras Pero bueno Yo creo que esto En breve Ya estará Que de hecho Mira Me falta una Ya está De esto ya me puedo olvidar Voy a dejar haciendo aquí Solo por dejar hacer Y aquí claro No tengo los rotores Bueno tengo 60 Mira aquí a lo mejor Si se lo pongo tú Porque aquí los rotores Que tengo Son los que hay dentro No entra ninguno más Y aquí ¿Por qué? Porque me faltan Los tornillos ¿No? Sí Vale Vamos a ver Cómo van los tornillos A todo esto Hostia Me ha petado algo aquí ¿Veis? Me ha petado La central Tío Por ponerle esa mierda Tengo que hacerme otra Hostia Pues las voy a quitar Por lo menos estas Que son las últimas Que puse Tengo que destornudar Chaval Casualmente Me he metido una hostia ¿No? Pues Me saltan los plomos Porque en la máquina De azufre ¿No? Porque volvemos A lo mismo Goyiga Porque esto Está aquí todo apilado Entonces Da igual Da igual Y con el azufre Como no se puede hacer nada Quitando la pólvora Que no sé si la necesitaré Más adelante No creo que necesite Una industria de explosivos O a lo mejor sí No lo sé Pero bueno Oye Todo es ir probando Que tampoco me cierro A decir No, no, no Y después resulta que sí ¿Sabes? A ver ¿Qué hacía falta? Que no me acuerdo Teníamos que hacer De estos ¿Verdad? La verdad No te puedes permitir El plano ¿Qué me hace falta? Ah, claro Estas Coño Eso había subido Hostias Soy lelo Chaval Las dejé arriba Bueno, vamos a ver Cómo van también Los tornillos ¿Cuánto llevamos ya? Hora y media Hostia, hora y media Chaval Dios Pues hasta que haga El detonador Nanay Hostia, los tornillos ¿Dónde coño era? Aquí Mira, tornillos Creo que ya tengo De sobra Creo, eh Ahora tengo que ir A por las placas Y si no mal recuerdo Eran Diez Diez escáner De esos ¿No? Lo voy a dejar Sin nada Pero bueno Vale la pena Si puedo volar Aquello Es que así ya tengo Cosas que hacer Porque así ya me puedo ¿Sabes? Hacer el El taladro Allí en el Micel Micelino De los huevos Y ahora tengo que ir Yendo cada Tengo que ir cada Dos por tres Vale, puedo hacer Siete Y eran diez ¿Verdad? O sea que me van a Hacer falta Placas Tío No Eh Vengalas Aparte No se estaquean Los estos ¿Eh? Vale Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hacen falta Tres Ya esta Tirao Tirao Nueve Vengalas Y me hacen falta Las Estas Vale Estas conseguimos Arriba Y tengo el almacén Lleno Así que me da igual Y creo que son Estas ¿Verdad? ¿Ves? Ahí a lo mejor Si me hacía falta Un Un almacén industrial Frigolito De esos Lo que digo Yo consumo 400 de energía Claro Claro A coño Puedo hacer uno Solo Ah no Espérate Que me hacía falta O sea Primero hago este ¿Y son cuántos? Dos Cuatro Seis Ocho Me hacen falta Dos Balizas Hago seis Cuatro Cinco Seis Y ahora Tornillos Joder Para los tornillos Claro Claro Es que son 50 Por Rollo ¿Cuántos tengo? 43 Si hay 57 Arregla Hostia Dije Y este Parkour A lo Assassin's Creed Pues mira Ya está Creo que Ya está Ya tenemos De sobra Chaval Pues venga Hago eso Y nos vamos a volar Aquello Y paso por ahí Frigolito Por donde te decía yo Que creo que es donde estás tú O a lo mejor no Lo que pasa es que Como dices tú Como se parecen bastante Las localizaciones ¿De qué me decían? Falta balizas todavía ¿Verdad? Espérate Ah no Espérate Creo que ya puedo ¿No? Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ya está Con esto Completado Uno Y dos Vale Y esto que tarda Cinco minutos Tres Espérate que algo más me faltará Cable Venga que lo tengo todo aquí al lado Cinco escáner Siempre pensando en molar cosas Claro El juego también trata eso Ya está A tres minutos Vale Pues esperamos tres minutos Ah espérate Que después falta hacer eso A ver que me pide Para hacer los cartuchos Y los detonadores Que esa es otra Hostia Y todo para Para que me aumenten La mierda esta Tío Y para eso me estoy matando Aquí Es que el rifle A lo mejor Bueno Lo voy a hacer Porque hay que hacerlo Pero Yo creo que la espada Está súper cheta Tío Mira Vamos a ir dejando cosas No me asustéis Carlos No tienes nada que hacer ¿Verdad? Aparte caliente Tío Es que siempre buscáis Cuando está caliente Jesús Marina Hazme un favor Vete ahí con Carlos Y hazle un tirón de orejas A tu marido Por favor Joder macho A ver Eh ¿Eh? Hostias Frigolito Ahora entiendo Por qué pusiste cinco Tío Ya lo he pillado Ya lo he pillado Frigolito Ya lo he pillado Y yo pensando Que eran diez Chaval Ay perdón Mira Las voy a pagar contigo ¿Eh? Ven aquí Ven aquí No corras Aparte ya me estás tocando Las narices A ver si te caes por Bueno no Espérate que está la planta A ver si lo mata la planta No pasa para allí Vete con la planta Anda Vete con la planta A ver si mueres Ahí asfixiado O no les hará efecto Eso tío No 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 ¿A dónde vas? Pasa para allá Tío que cabrón Eh ven aquí ¿De cuántos eran? De veinticinco toques Morían estos Ven aquí Va que te parió Corre Corre cabrón Corre A ver si Te mata la planta Esta también No que va a matar La planta Es a mí Verás Mira que embrele caes Esto pesado No le di ni uno Ahí está Morido Oye No te estás follando Con mi línea de producción Por favor Hostia mira Tiene unos huevos ahí encima Hostia Ah que te dan mierda De esta Que cae Que cae Que cae Hostia mira Ahí tomándose una cervecilla Si imagináis que me rompiera esto Chava Ha desaparecido Buenas noches Petrisky Hola Mike Buenas noches Si lo tienes aladito tuya Pues dale un tirón de orejas Marina Por favor Que joder Ahora tengo Tengo un balón En el estómago Chaval A ver si no me van a dar ganas De espotar aquí Te voy a decir Espoto en la pantalla Pero no Luego lo tengo que limpiar Vale Esto ya está Ah mira Me sobraron 50 Vale Ahora aquí todavía Me faltan 150 Vamos a ver Si ya puedo fabricar Los cartuchos Y si vamos hacia allá Si puedo fabricar Alguno Con algún detonador Y a ver si Es donde está Frigolito Si no pues nada Habrá que buscar Esa zorra Si no Buscas el mapa Frigolito El que te digo Y más o menos Tomas la referencia Que es lo que tienes al lado De minas y eso Yo por eso descubrí Donde estoy Esto ya acabo ¿Verdad? Vale Ahora que me quedaría Hacer esto A ver ¿Esto qué es? El cinturón de herramientas Ha ampliado Y cinco ranuras De inventario Tío ¿Y cuándo descubro El traje este De Anti-humo De ese? A ver ¿Cómo se hace? ¿Puedo hacer ya La dinamita o no? Hostia ¿Dónde se hace? Ah coño Mira Si puedo hacer esto Yo pensé Que no lo podía hacer Todavía Pues no piden mucho La verdad Y eso tampoco ¿Dónde está La dinamita? En armas O sea Lo tengo que hacer En el otro lado Hombre Si puedo hacer aquí Yo pensé Que se podía hacer aquí A ver Se hará aquí Supongo Nobelisco Coño ¿Y el detonador? Vale Hostia El detonador Todavía no lo puedo hacer 10 Al final Los puedo hacer aquí Si verdad Si si Los puedo hacer aquí Hostia Espérate que Nos hacemos Un cortuchillo Coño 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 Si 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 ¿Cuánto me pedían? 5 tubos No 10 Lo hubieses guardado Para el de terror Tío Vale Y ahora necesito Era de esta No me acuerdo Cuánto me pedía O puedo hacer 35 Si acaso Los hago todos Y ya está No pasará Creo que eran 5 ¿Verdad? Bueno Ya está Tampoco me voy a matar Hacer Pólvora ahora Mira Ya lo puedo hacer Me puedo hacer uno Uno Imagino que no servirá ¿Verdad? Vamos a hacer unos 10 tubos más Imaginaos que es uno por piedra Lo que pasa es que ya no sé Si es Un mismo detonador Para todos Los que tenga puestos O solo para uno Si ya lo sé Ya te leí Que no tienes la parte del cuarzo Igual que la mía Que ya tienes En otra parte Pero bueno Ese El traje anti radiación O el traje anti Esporas Esta Que te tiran Las mierdas esas Tío Debería limpiar un poco El este Pero te voy a fabricar Otro más Vale Tubos No puedo hacer Verdad No Vale Lo hacemos ahora Dejadme Dejar mierda Dejadme Dejar mierda Vamos a ver Dejamos esto 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 si acaso También Después ya acomodaré Por ahí Esto también Lo voy a dejar Vamos a hacer eso Venga Rápido 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 Ah Me vale solo con uno Perfecto Yo creo que con esto Ya hacemos Diez ¿Verdad? Ah Necesito dos Vale ¿Cuántos tengo? Dos Tío No acierto nunca Eran diez Vamos Hay algo en los que quedan No tan Vale Y podemos hacer Uno más Vale Ahora vamos a hacer Lo otro Ah Necesito hacer de esto Primero Vale Eso se hacía ¿Cómo? Hostia ¿Cuántos me pedía? Espérate Espérate Es que no sé Quién me dijo Que dándole A no sé qué tecla Todo esto que aparece aquí Se me pasaba Para aquí arriba Pero es que Es que ahora no me acuerdo Ah Mira Los cinco los tengo Bueno No tengo los cinco Cinco exactos Pero Vale Vale Estos necesito Cinco También Yo lo acabo de dejar allá Te veo que soy anormal De momento Te puedo ayudar Que voy más avanzado Que tú Pues Guay Me gusta Me gusta esa musiquilla Hostia Moderador También De una vez O preciere ser VIP Porque hay gente Que le mola más ser VIP Que moderador Esto Es la hostia La puta hostia Porque Habría que reconocer Que a ver Los que tenéis apoyado El canal Sobre todo No sé Los que más Más Cthulhu Croupier Frigolito Portal Es que joder Me vais a hacer llorar y todo Hijos de puta Los del club De los hijos de la gran puta Básicamente Joder Croupier Me puse nervioso Ya no sé A qué venía aquí A qué venía aquí ¿Estás bien como hoy? Vale Sí porque Moderador es responsabilidad Y tú no quieres responsabilidad ¿Verdad cabrón? No sé a qué venía aquí abajo Tú no ves a qué venía aquí abajo A nada ¿verdad? Me hace falta Hacer lo otro Se hacía aquí ¿verdad? En el taba 5 5 por 4 20 ¿Qué me habéis tirado? Joder Frigolito Muchas gracias Coño A ver Si digo que el club De los hijos de la gran puta Apoyáis mucho y bien Pero a poco hace falta Que hagáis competencias De quien más Pero muchas gracias Frigolito Pero bueno Tú también eres medio mamón Es tentador tener espadita Pues como quieras Yo creo que te la has ganado A pulso A ver ¿Qué venía a hacer? Que me estáis poniendo nervioso Con tanto cofre Y con tanta mierda Cona ¿A qué venía? Por placas No hay Hostia que no tengo de nada Hay la puta Y se no la otra Coño ¿Qué es lo que nos está llegando aquí? Los tornillos Tío Es verdad Coño Tengo que poner los tornillos A funcionar Los tornillos venían ¿De dónde venían? De abajo Y se oye Che Que se me ha muerto Mi hija Y se Ay la puta Y se no la otra Si hay algún argentino Lo entenderá Bueno Mierda Voy a tener que ir para arriba Voy a tener que ir para arriba Antes de que lleguen los tornillos Que me parece que llegaban aquí Y de aquí para aquí ¿Verdad? No Pero aquí no quiero que me lleguen Quiero que me lleguen aquí Vale Entonces podía quitar esta cinta Bueno no Si vamos a que vaya fabricando esto también Si no Y vamos a poner aquí 46 ¿Qué tal me hacían falta? 20 ¿Verdad? Ay Dios Es verdad que tú eres de Argentina Yo no creo Por lo menos Dí que te ha gustado el chiste Si estaba haciendo explosivos Ya lo sé Cthulhu Pero Ahora necesito hacer lo otro Y todavía tengo que hacer un Hostia que me pedía tornillos ¿Verdad? Una mierda de estas Tío Oye Parezco Esto lo van a entender los mexicanos Parezco calzón de puta De arriba para abajo Todo el tiempo Chaval Ay señor Yo creo que Hoy no vamos a volar eso 50 tornillos Ah mira puedo hacer Ah no no puedo hacer uno No ¿Qué hago en la puta? Otra vez para arriba Pues le aquí Mira le puedo quitar 50 ¿O sabes qué? ¿Sabes cómo tardo menos? Mira dame esto Por favor Gracias Dame esto Por favor Gracias ¿Cuántos tengo? Vale 4.72 Creo que acabo yo Antes haciendo las placas Que la fábrica Buenas noches Carlos Antonio Si no te gusta El Kentucky Fried Chicken Cthulhu Hola Alex Buenas noches Ay la puta Que no puedo Che Espérate ¿Cuántas me hacían falta? Una ¿verdad? Si ya está Vale pues ya tenemos Uno echado Y ahora vamos a hacer las placas Cagando hostias Cagando hostias Mira puedo hacer 12 ¿Y cuántas me pedía? No me acuerdo Bueno puedo hacer 12 Porque no tengo De las otras Pero ahora hacemos ¿Veis? Es que esto va mucho más rápido Tío Muchas veces Ah mi el chiste es tenerlo automatizado Pero Vale Tengo 68 Si me llegaba ¿Verdad? ¿Dónde está esto? Aquí Ah hostia Tengo que hacer esto también Chaval ¿Entonces para qué coño hice las placas? ¿Alguien me lo explica? Vale Será para hacer esa mierda Supongo A ver ¿Dónde está eso? Aquí Hostias Vivas de acero La madre Que me parió ¿Cuántas? Cuatro Y necesito ¿Estas cuántas eran? Son cuatro Y necesito Cinco O sea 20 Chupao Chupao Watson Está de vacaciones Ocho Jorge Está de vacaciones Que era aquí ¿Verdad? Necesitaba 20 ¿Podré pillar 20 de aquí? Ah que no llegué Mierda Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Quince Dieciséis Diecisiete Venga Tres más Tres más Dieciocho Una más Vale Ya está A ver si ya podemos ir a volar Es una vez Chaval Que llevamos aquí 52 minutos Para hacer la mierda De la Cosa esta No Desea no No desea no Jugar aquí Vale Con esto Me parece que ya Arreglamo No eran cinco Por el culo Te la inco Ya están cinco Y ahora espero que sí Por favor Por favor Vale Para el puto Cable Chaval Hostia Deseo Llevo un rato Meditando Yo nunca La tuve Me gustaría Tener la espada Vale Crupier Pues ahora que vayamos A las carreritas Las trenas Vale pues Aquí están Cables Ahora sí A ver si ahora sí A ver si ahora sí Pues a mí el que toque Fry chicken no me gusta ¿Qué queréis que os diga? Uno Yes Por fin Por fin Por fin Vámonos Atento Frigolito A ver si pasamos Por donde estás tú Que me parece que es Todo Todo recto Hacia allí Bueno O no Porque si no Yo me hubieses dicho Que tenías la isla Aquella allí Que no había caído en eso Por cierto Frigolito ¿Y no tienes una cueva Al lado Frigolito? Pregunto No Gracias De todo corazón A ti Mi amor Mira ves Porque aquí hay piedra Y esta es la cueva Que te digo Ves Porque aquí hay bastante Hay vía dos de piedra Y después Para allí Creo que es Para allí Hay metal Hay tres de metal Mira ves Hay una aquí Otra aquí Son dos Y no sé si habrá Creo que había otra Por aquí cerca No es aquí ¿Verdad? No no es aquí Vale pues ya está Pájaro Te voy a meter Un espadazo Que vas a flipar Chaval Pues si no Saqué frigolito No sé Habría que ver el mapa Va Vale la pena Venga Oye Porque cada vez Que me tiro Me pasa como en el minecraft Que me tiro De una altura muy alta Y el estogamo Se me pone así Raro Mira Más vale Más vale Más vale Que funcione Porque con que no funcione Me voy a cagar en Cruzcampo En frigolito Y en todo Cristo Llevamos aquí una hora Para hacer dinamita Para No voy a tomar en serio La iniciativa De caer con deseas Su ciudad En algún futuro Cumpleaños conseguidos Pues mira No estaría más No estaría nada más Pero para eso Hay que venir primero Mike Y a ver si en un futuro Se puede Porque tal como va Lo del covid Está chungo Bueno Voy a quitar esto No vaya a ser Que me los jodan A ver si tengo espacio Para todo Y lo siento Por el pájaro Pero me da Que va a volar también Lo que sí puedo hacer Es A ver Vamos a ir poniendo Esto aquí Y ahora a ver A ver ¿Cómo hacemos esto? Porque claro Tengo que ponérmelo Abajo ¿No? Ah no Me lo pongo en la mano Ah no puedo ¿Y cómo cojones Pongo esto ahora? ¿Cómo lo paso? Ah espérate Es el número 5 ¿No? A ver si se puede Como yo digo Eh 5 Hostia ¿Y por qué me pilla? ¿Cómo hago para poner la dinamita? Detonador en la mano Vale ¿Y la dinamita? ¿Cómo la pongo? Ah R para recargar Eh What Si se viene el boom Detonador en la mano Eso ya lo sé ¿Y ahora? ¿Qué hago? Friolito A ver Botón izquierdo El ratón para detonar Si Pero ¿Cómo pongo la dinamita? Que es lo que quiero saber ¿Así? ¿Le doy a la R o qué? Las de metal están juntas Pulsa la R Ah ¿Y cómo la tiro? Hostia Vale 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 Eh Pilla la de sea Por favor Hostia que no puedo cogerla ahora ¿Esto explotará bien? No ¿Verdad? La madre que me hizo Vamos allá Esto no me lo joderá ¿Verdad? Venga Venga Tres Dos Uno Dios Ha funcionado Catulu Digo Catulu Frigolito eres el puto amo Chaval Vale Entonces A ver si tengo materiales Tú No tengo materiales Tío Me cago en las placas de metal Y en su puta madre Toda la partida igual Chaval Coño pero ya estoy contento Ya estoy contento Ya puedo guardar Y Y esto hacerlo fuera de cámara Tú Sí, sí, sí Estoy contentísimo Tú Ya nos podemos ir a las carreritas Todos contentos F ¿Por qué? Hostia que esta gollera Del boss Pero ¿Por qué fail? Ah bueno Fail por las placas ¿No? A ver Que no pasa nada Que quito de aquí Y ya está A ver Que tampoco Pasa nada Que tiene que llenarse Un almacén todavía Buah chaval Estoy más contento Que Que el Quirico El problema es ir hasta allá Tío Puta pereza Pues sí Seguramente Guardé aquí ya De una vez Y la La excavadora Y Total Es hacer eso Fuera de cámara Bueno no Espérate Va Mira para lo que queda Ya lo termino Tío Y así luego Delante de vosotros Y ya está No me complico la vida No me complico la life Ahora lo que no sé ¿Qué voy a hacer con tanto Mierda de esta Tengo que quedarme uno Por cierto Oye Cogele el botón derecho Del ratón Puedes fijar Los materiales Necesarios Para ver Eso lo tendré que ver Cuando estén Algo de fabricar ¿No? Supongo Es que no me acuerdo Quien me lo dijo en Youtube Tío Y ahora si subo el vídeo Y lo veo Y va a decir Hostia no me haces caso Desea Me cago en tu puta madre Pues igual Total Mira ya estamos aquí Ya hemos llegado A ver Por ejemplo Si hago así Dices Pues no No va O sea Lo hago mal Seguramente La zona inicial Claro Pero habría que saber Que zona inicial Donde Donde hiciste Spawn Frijolito Eso es lo que habría que ver ¿Cuánto espacio tengo? Tengo bastante A ver Yo iría en el vehículo Pero La pereza Tío Ahora el vehículo Esta man aquí ¿Verdad? Voy a coger 200 De una vez total Esto siempre está lleno ¿Qué más me da? Va de nuez Solo me hacía eso ¿Verdad? Falta Llevo cable Para conectarse Sí Porque yo no voy a ser Que vaya a dar la vuelta Otra vez Me daría mucha pereza ¿Hay un más Si pulsas la Q? No Crupier En teoría es el mismo Porque de hecho Tú te vas Al mapa Al mapa Virtual Y es el mismo De hecho Tienes el respawn Y todo A lo mejor Lo que pasa es que Esta zona Hay otra zona Que es verde A ver si a lo mejor Frijolito no está ahí Por eso te digo Frijolito A ver si encuentras El mapa Y lo ves A ver si me voy a caer Le vamos a cagar Claro Porque yo pensé Que estaba aquí Porque ya había dicho Hay dos de piedra Y tres de metal Hombre Aquel no cuenta Como de metal Pero bueno De hecho La piedra está ahí El metal está aquí ¿Veis? Que hay dos de metal Pero claro Él dice tres Con que no sea Allá abajo Que también hay Una zona así Hostia Ah eso es piedra ¿Verdad? Eso habría que verlo Frijolito Me va a poder Hola Stoxix Buenas noches Llegaste justito Para las carrerillas Que vamos a darle ahora Ahora que haga Hay una cosa Que tengo que hacer Nos vamos A las carrerillas ¿Qué hora es? La una de la mañana Ya Hostia No vi como estaba Llevo combustible No Ah si llevo combustible Aunque tengo Las dos de carbón Aquí Tengo que conectar Esto con la de carbón Ya Pero se me van a bajar Los plomos Tengo que hacer La otra de carbón A ver si para No sé Para la siguiente vez O fuera de cámara O no sé Me hago otra mina de carbón Y conecto todo ya Porque Para andar ¿Sabes? Cada dos por tres Viniendo a poner combustible Es un poquito coñazo Tío pero estoy súper contento Y mira Detonamos esto Descubrimos La mina de azufre Que era súper importante Que si no Claro No podíamos hacer De lo que acabamos de hacer Para hacer esto Va Y fue un capítulo Para mí Productivo ¿Eh? Súper productivo Buah Y tener esto libre ya Chaval Esto ya Fuera de serie Es que ya Es que ya Ya lo conecto Es que ya Me da igual Ahora luz A ver si tengo huecos Para luz No jodas Que lo tengo Así Coño Pues ya está Otra cosa más hecha Buah Chaval Súper contento Ahora claro Aquí el almacén Ya sobra Porque A no ser que apague esto Y que me llene aquí el almacén Pero Yo creo que aquí el almacén Sobra este Esto es azufre Si el almacén Yo creo que sobra Pero Bien Pues ya está De noche además Esto avanza ¿No? Si ¿Ves frigolito? Aquí a lo mejor Ponerle las esquirlas Molaba Porque ves como van distanciados Entonces quiero que vayan más juntos Aquí le podríamos Un poquito más de producción Porque necesita tres No las traje ¿Verdad? Las dejé en la base Muy bien deseado Pulsas a la Q Cada objeto De menudo Con el social Y un más A ver Ah, sí Y le doy a la Q Y no pasa nada Amigo Vale Vale Vale, vale, vale Y pero funciona Funciona con el Elevador Allá vamos Allá vamos Vamos a verlo Vamos a verlo Y así Mira, ya lo dejo ahí En el ascensor Y carreritas Porque total Las placas aquellas Super chungas Me parece que ¿Cuántos nos faltaban? 150 ¿No? Yo creo que Yo creo Que no se han hecho Ni la mitad todavía Lo que me lo de las cintas Es que vas más rápido Cuando corres Ahora me va a decir La gente Si hay No te sale más práctico Ponerlo de los camiones Para que te lleven todo Sí, pero los camiones Sabéis lo que tiene Que tengo miedo Que se me queden pillados En algún sitio ¿Sabes? Y esto es Más efectivo Es más tardado Gastas Huevo y medio De materiales Pero es efectivo Y como de momento Los monstruos Tampoco te lo pueden romper En cambio Los vehículos Sí te los pueden romper Y esa es la putadilla Hostia No lo entiendes Gojiga Pues Hombre A ver A ver A mí Cuando salió Que me lo dieron Tampoco lo entendía Hostia Esto ya está casi petado Ya no sé Para qué me molesto Tampoco En ir a hacer nada No me traje Lo otro ¿Verdad? Me cago en la puta Eso igual Lo dejo aquí Ya fuera de cámara Y ya termino De ponerlo todo Vamos a ir A las carreritas Ya Mira el cuarzo Por ahí atrás A ver Vamos a ver En cambio Con este No se puede hacer Sabes No viene el más Y le doy a la Q Nada El derecho tampoco Y el izquierdo tampoco Lo único que sí Echa chispas Bueno Buena Pues ya está Pues ya está Sí A mí me gusta La verdad es que me gusta pasearme Porque Mola Así te vas conociendo Los caminos también Ya sé que Dije que ya tal Pero dejadme ir arriba un segundo Que quiero ver cómo va lo de las placas Y ahora sí Ya lo dejamos Mira, ¿ves? El azufre ya petó Ya está el almacén lleno Voy a tener que hacerme otro Ponerlo arriba Y que siga llenando azufre Era Esta de aquí ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Puta madre Pues no le queda mucho Le quedan 32 Pero ya Esto queda aquí Ya Ya lo completaré después Bueno Pues vamos a hacer una pausa En lo que cierro Y todo esto Abrimos el de las carreritas Y tal Y ahora volvemos Mis queridos Y apreciados Vamos a darle la pausa Y la musiquilla ¿Os parece? ¡Gracias por ver el video!